Hola, ¿qué ven? Antes de Terras Infinitas, después del relativo éxito de Venom, en Sony decidieron que le sacarían provecho a la gran baraja de personajes que tenían al ser los dueños de los derechos de Spider-Man en las películas. Decidieron crear un film basado en el vampiro viviente, Morbius. Por fin, y después de varios retrasos y una que otra reclamación, se estrenó la película. ¿Pero es buena? ¿La lee Spider-Man? ¿Vale la pena verla en el cine? Eso y más estaremos resolviendo en este video que tiene muchos spoilers. ¿Amigos? Crear este video es complejo, ya que podemos ser demasiado breves y decir que es una película, pues, entretenida. Aunque no de forma intencional, sino porque no dejas de pensar en lo repetitiva que en ocasiones es, y sí, también ridícula. Pero este es un canal dedicado a las infinitas tierras de los cómics en el que nos gusta analizar el contenido de forma un poco más concienzuda. Como por ejemplo, tenemos el video dedicado a Scott Pilgrim vs. The World, donde vemos como cada uno de los ex de Ramona, principalmente sus poderes, y como Scott los combate, son los miedos del protagonista a no sentirse suficiente para su interés amoroso. Pero en el caso de Morbius, no encontramos este corazón del que empiezan a construir para darnos una trama magnífica. Y no es que no tuvieran los elementos para hacerlo. Por el contrario, el protagonista como el antagonista tienen una dualidad en la que podrían haber profundizado más. Dentro del Lord del 616, el mejor amigo de Morbius no es Lucien, sino que es Emil, y es su amigo aún sin tener que padecer la enfermedad que aqueja a Michael. Lo es porque encontró en él a alguien con su misma pasión por las ciencias y juntos deciden buscar una cura para la enfermedad sanguínea. Lugar que en esta ocasión es tomado por la doctora Martine Bancroft. La pregunta que nos surge es, ¿por qué cambiar al mejor amigo? Es evidente que el Lord de los cómics se lo saltan. Entonces, ¿por qué no jugar con un Emil que al final termina por ser un villano? Y si en los cómics lo mata en su primer arranque de locura por la sed de sangre, ¿habrá una diferencia si lo hiciera por ser el villano? ¿Realmente a alguien le hubiera importado que Emil Nikos fuera el antagonista? No es como si tuviera un legado en las viñetas. Hablando de Emil, ¿por qué cambiarle el apellido? Era muy griego. Sí, nos dicen que están en Grecia, pero en una zona donde todos hablan inglés impecablemente. Sí, son pequeños detalles y que muy probablemente piensen que no tienen cabida en una película que solo quiere entretener. Lobo sobre Murciélago Una película que tiene unas horas para contar una historia se apoya en elementos útiles que dicen mucho. Uno de estos casos se deja ver en esta película. Nada más llegar al hospital Lucien, Michael le cambia el nombre por Milo. Debido a que es la forma en la que se mantiene alejado emocionalmente de sus compañeros de cuarto que fallecen uno tras otro. Lamentablemente esto no fue a ninguna parte. No se nota ese alejamiento emocional del protagonista. De igual forma no se profundiza en la relación de estos personajes. Es más, pareciera que a la otra semana en la que llega Lucien, Morbius se va a Nueva York. Entonces, ¿cómo se volvieron amigos? Se entendería que Lucien le dé todo lo que pide Michael por haberle salvado la vida y por ser un genio que puede curar su enfermedad. Pero de ahí a que fueran amigos hay un largo trecho. Bien, pudieron jugar con el sentimiento de deuda de Lucien y cómo lo ve como amistad, aunque Michael no lo vea así. Y que se siente traicionado cuando no le quiere administrar la supuesta cura. Ya hemos dicho que este video contiene spoilers, pero si han visto anime, muy probablemente conozcan Beastars. Y si aún no lo han visto, adelante en el video a este minuto. Beastars es un anime que nos sitúa en una tierra poblada por animales antropomórficos. El protagonista es un lobo gris de nombre Legoshi, quien investiga el asesinato de un compañero de clase. Al final descubre que el asesino es un oso pardo. Legoshi está en desventaja no solo por la diferencia de tamaños, sino porque mientras el oso sigue consumiendo carne, el lobo se niega a hacerlo. Al final, y spoiler alert, un amigo da su pierna para que Legoshi pueda emparejar las cosas. Sí, así es. Morbius y Beastars comparten trama, pero donde Beastars tiene éxito, Morbius fracasa. Porque pierden la oportunidad de debilitar a Michael por usar sangre sintética en lugar de la real. Tan solo si hubieran hecho que dentro del metro huyera porque ha perdido debido a su dieta de sangre sintética en lugar de huir por... Realmente no queda claro por qué huye, más que no quiere seguir peleando. Cuando pocos minutos antes había escapado de la cárcel para detener a Lucien de que siguiera matando. Sí, es una buena escena en la que vemos planer a Michael al entender la corriente del aire. Pero como que se siente que solo fue puesta para ello. Al final, en lugar de que Lucien drenara sangre de Martin, hubiera sido mejor para la trama que le dispararan. Que se desangrara para que cuando llegara Morbius le drenara la sangre debido a que no tendría salvación. Y en la escena en la que la doctora despierta con los ojos rojos se entendiera que regeneró la herida. Pero gracias a que querían que fuera para el mayor público posible, terminaron por quitarle valor a la trama. Antes de continuar, te recuerdo que si quieres apoyarnos, puedes invitarnos a unas papitas en nuestra página de Ko-fi. O puedes compartir nuestro contenido en tus diferentes redes sociales para que así la comunidad de los Camerantes siga creciendo. Sin sentido. Ok, pensemos que no les importó la trama. Que decidieron centrarse en los poderes y los efectos especiales que emanan de estos. Dando una película entretenida y épica. Pero para empezar, ¿no les parece que son inconsistentes los poderes? Ya la película inicia con el Dr. Morbius viajando a Costa Rica para investigar un tipo de murciélagos que se alimentan de sangre. Que se nos da a entender que son como las pirañas de las películas, pero voladoras. Pero cuando los despierta, pasan de él como si no estuviera ahí. Y después de volverse un vampiro viviente, entra a la jaula de los murciélagos. Porque según no le van a hacer daño por reconocerlo como uno de ellos. Pero no le hicieron daño en Costa Rica. Para colmo, ¿para qué viajar a Centroamérica si debajo de Nueva York podía encontrar una colonia? ¿Vuela o planea? Nos insinúan que planea, pero en ocasiones parece que puede volar. Pero esto lo podemos dejar de lado. ¿Y por qué Martín se transformó en una vampireza viviente y las demás víctimas no lo hicieron? ¿Acaso es el poder del amor? Si hizo dos fármacos para matar a Milo y luego suicidarse, ¿por qué no lo terminó por hacer? En el 616 se nos explica que es por su ego. Decidiendo que tiene una imagen muy prodigiosa como para privar a la tierra de ella. Decidiendo que se alimentaría de los criminales de Nueva York. En la película se alejan de este elemento para mostrarlo más como una víctima de las circunstancias. Tal vez el mayor sinsentido que encontramos es la escena en la que Morbius escapa del agente Stroud en el hospital. Michael lo hace usando sus poderes llegando a la cima del edificio con un par de brincos. Sale a la azotea con su velocidad aumentada. Parece que la corriente lo va a elevar. Pero él se detiene y tan solo en estos segundos, Stroud ya subió a la azotea para atraparlo. ¿Acaso es un mutante? O tal vez sea la escena final en la que Morbius grita para llamar a los murciélagos que están debajo de la ciudad de Nueva York. ¿Los llama o los controla? ¿Por qué si solo los llamó? ¿Por qué atacan a Milo? ¿No lo verían como uno más? ¿Y si los controla, de dónde sale ese poder? En cuanto a los efectos especiales se ven muy bien cuando se usan en un lapso corto de tiempo. Principalmente cuando Morbius pasa de su estado humano a su forma más vampírica. Pero en las peleas terminan por parecerse una secuencia de videojuegos. Y no de la actual generación. Como ven, esta es una película que está por debajo de la media. En muchos aspectos se parece a Venom. Pero sin la parte importante que es la dupla del simbionte y Eddie Brock. La cual es divertida. Y no, no queremos que todas las películas estén bajo la fórmula Marvel. Pero si no le van a dedicar tiempo al guión, al menos pueden sacarnos una risa de vez en cuando. Cosa que termina por hacer de forma involuntaria. Ah sí, y si esperas ver Spider-Man no lo vas a ver. Porque también eliminaron la escena del póster. Y aunque el director dice que sí existe un arácnido en este universo, no sabemos cuál. Si es uno que ya existe o uno nuevo. Si realmente la quieres ver, recomendamos que la veas cuando se estrene en algún sistema de streaming. Y que mejor gastes tu dinero en la película de Northman que se estrena este mes. Ahora es tu turno. Ya viste la película de Morbius, esperabas algo de la película. ¿Y crees que Sony seguirá por esta línea de entregarnos películas sin alma? Y así nada más que decir, nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gigi. Yo soy Eizan. Y esto es... Guerra 1. Bye bye. ¡Gracias!